Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el actual campeón Lewis Hamilton porque Hamilton reconoce que Ferrari y Red Bull han mejorado más que el equipo Mercedes y bueno, el piloto británico cree que es más fácil ponerse al día que continuar siendo pioneros pero bueno, de hecho Mercedes no ha tenido un muy buen inicio de temporada bueno, aunque ganó el último gran premio, el gran premio Azerbaiyán pero como sabemos, en las carreras de Australia, Bahrein y China ha tenido un desempeño algo pobre pero bueno, que se le va a hacer, pero espero que, yo opino más que Ferrari podría ganar que Mercedes porque este año Mercedes, porque yo creo que ya se está empezando a acabar el dominio Mercedes en la Fórmula 1 pero bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa y con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!